Mientras tanto, Felipe Calderón también asegura que Estados Unidos es responsable del problema del narcotráfico y del crimen organizado en México. El presidente recordó que su vecino norteamericano es el principal proveedor de armas y el consumidor más grande de drogas. Hablamos sobre este tema con el analista de seguridad internacional, Alex Sánchez, quien duda que Calderón cese su colaboración con Washington porque necesita su ayuda para combatir este flagelo. Yo creo que Calderón solo quiere demostrar a los otros presidentes de la región que no es un servidor de Washington, que no es Sulacayo, pero Estados Unidos y Calderón y México tienen mucha cooperación. El plan Mérida, por el que Estados Unidos ha dado 1.6 billones de dólares a México, usted no ve que Calderón esté rechazando esta ayuda monetaria. Entonces, hay también ayuda de cooperación entre agencias policiales. Entonces, afortunadamente, no han habido tantos éxitos como uno esperaría. Los carteles aún siguen existiendo tan fuertes como nunca. Y creo que la cooperación entre estos países va a tener que seguir simplemente. Y Calderón, más que nada, sabe que necesita la ayuda de Washington, necesita la ayuda monetaria de Washington, por lo mínimo, para poder financiar su guerra contra los carteles. Y hace tres años usted escribió en un artículo que son los narcocarteles, los que en realidad tienen el control de gran parte del territorio del país. Según usted, ¿esta situación ha cambiado con el gobierno de Calderón? ¿O sigue igual? Creo que hay diferentes carteles que tienen centros de influencia y no han perdido ese poder. Definitivamente, Calderón, con el uso del ejército, logró recuperar ciertos lugares. Pero, en general, la violencia muestra que los carteles como el cartel de Sinaloa, el cartel de la familia Michoacana, controlan varias partes del país como si fueran señores feudales. Son un gobierno paralelo y la gente se da cuenta de eso. Han habido, definitivamente, éxitos. Varios capos de estos carteles han sido apresados o han muerto por operaciones militares y policiales. Pero, definitivamente, los carteles siguen teniendo una presencia muy fuerte en lo que es la vida diaria mexicana. El analista de seguridad internacional Alex Sánchez nos comentó la crítica del presidente mexicano contra la poca participación de los Estados Unidos en el combate al narcotráfico.